Bueno, pues hoy os traigo un temita bastante interesante de uno de los MCs más reconocidos por parte de Torrejón Muchos de ellos no lo conoceréis seguramente, pero en cuanto a barras siempre ha tenido unas letras increíbles Ha llegado a colaborar con gente como Sarif, infinidad de gente también, no voy a decir cuántos Pero si os digo el nombre de Christian Brawler seguramente no lo conozcáis Pero si os digo CR y Maratone seguramente sí que lo conozcáis Así que hoy me lo han dicho que había sacado temita, hacía tiempo que le perdí la pista por el cambio de las cuentas Y ya sabéis cómo funciona eso, así que no vamos a tardar en darle la reacción Porque para mí es uno de los MCs que siempre ha tenido unas barras increíbles Yo he podido llegar a conocer a Maratone, al Maroto Siempre me ha tratado muy bien el cabrón Así que vamos a disfrutar con este tema, a ver con qué nos sorprendan Ya solo el beat te incita a... Me acuerdo cuando antes llevaba las rastas, hace muchos años ya Saquen los mocheros o las litermitas Estoy cambiando porque todo está cambiando, ya lo sabes Aunque siga fuera de todo vale Prendiendo algo de Cali, cuestión de calidades Me ves que ya no curro en esas naves Pero siempre estoy en las naves Escribiendo algunas mierdas pa' curarme Nos hicimos fuertes sangrando esos males A base de golpes como Timbales Luces y sombras, no es Navidades Con la cabeza mil por hora, calamidades Es muy probable que sea el humo, pero estoy suave Sé que si no me lo hago en esta, en la siguiente sale Y apenas hago planes Otra vez mejor, aún más grande Llámame todo el rato bangers En el estudio like antes Nubes y samples Ya sabes lo que digo, en eso he sido el mejor siempre Otro día que se fue y no sé ni cómo fue Ni me cayó el millón, ni me tomé el café Me llega nuevo hate, pero ni contesté Con esto de ser papá, es que ya no tengo un break Me viste con el Fer, me viste con Herbe Me viste con Maraya, pero no Carey No trabalto esos fachas, me la mama el pain Más que dificultad, estoy sobre toda ley ¿Qué coño le estará pasando al Chris? Es el cabrón va con los ojos de no estar aquí ¿Quién te dice que ando aquí? Rulando por el metro de Madrid Y medio oído como Keanu Reeves Buscando ese saliente al que agarrarme Pensando en nuevos sitios pa' pirar Me ya diste enjambre Montar un buen futuro pa' mis dos mitades Con la cabeza mil por hora, calamidades Me dicen date tiempo, pero tengo cero Llama ese dinero con dinero, pero tengo cero Tú puedes llamarme Stevie Wonder porque siempre es ciego Tú puedes llamarme Dalsing porque escupo fuego Todo el rato, like Redman, like Mezzo Másclando el camel con el hielo Librando mucha por los pelos Pero a todas llego No veo al futuro nada nuevo Mcfly ¿Cuántas energías te quedan cuando crees que no quedan? Estoy con las pruebas Me escriba alguna marca, me da ropa por temas Le digo a ese hijo puta, con mi pan no se juega Qué guapa esa Estoy con las pruebas Me escriba alguna marca, me da ropa por temas Le digo a ese hijo puta, con mi pan no se juega Lo veo todo claro, aunque ande bajo la niebla Y me sienta más flaco, pero creo que me han hecho de queblar Solo quiero tiempo con la fama mientras la muerte no llega Forever, ever, forever, ever Apilo las putadas sin verlas Se están tambaleando como torres de yenga La vida va sin freno en cuanto cruza los treinta Aunque se sientan los problemas como a cámara lenta No pillas una mierda porque estás con las pendas Si tengo que explicártelo más veces no vuelvas Estoy en la recta, aunque en alguna se tuerza Hay cosas que no aprendes y no son por la fuerza Me la suda la tendencia, ya ni salgo de fiesta Ya nada más veo barrotes como dentro de la celda Me pillan esos hijos como pillando la merca Flaquito pero como Griselda Te vi que vas de duro y no te aguanta una jeva Loco, bájale, venga Pasé quemando ruedas, solo holiste la hierba Miguel Ángel puliendo las piedras El día que me canse se marchita esta mierda Eh, bro, la última parte ha sido brutal Y esto chavales es un temazo y nunca defrauda Vamos a escuchar un momento Porque ha soltado un par de frases Ha soltado un par de frases increíbles aquí Estoy con las pruebas Me escriba alguna marca, me da ropa por temas Le digo a ese hijo puta, con mi pan no se juega Lo veo todo claro, aunque ande bajo la niebla Y me sienta más flaco, pero creo que me han hecho de Kevlar Solo quiero tiempo con la fama mientras la muerte no llega Forever, ever, forever, ever Apriro las putadas sin verlas Se están tambaleando como torres de Jenga La vida va sin freno en cuanto cruza los treinta Aunque se sientan los problemas como a cámara lenta No pillas una mierda porque estás con las vendas Si tengo que explicártelo más veces no vuelvas Estoy en la recta, aunque en alguna se tuerza Hay cosas que no aprendes y no son por la fuerza Me la suda la tendencia, ya ni salgo de fiesta Ya nada más veo barrotes como dentro la celda Me pillan esos gis como pillando la merca Flaquito pero prrrr, como Griselda Te vi que vas de duro y no te aguanta una jeva Loco, bájale, venga Pasé quemando ruedas, solo holiste la hierba Miguel Ángel puliendo las piedras El día que me canse se marchita esta mierda Brutal el tema Grander CR Hacía tiempo que no escuchaba nada suyo Pero es que no defrauda Tema que saca, tema que lo parte Darle el apoyo que se merece a este cabrón Nos vemos gente Un placer traeros músicas interesantes Así que Ahí os dejo chavales Vaya temazo loco